Maximiliano Porto Carrero es un estudiante exiliado en Costa Rica quien le ha tocado vivir una situación difícil en el vecino país y que ahora enfrenta el riesgo de ser contagiado de COVID-19 a pesar que dicho gobierno ha tomado las medidas sanitarias. El gobierno de Costa Rica ha estado tomando las medidas de prevención necesarias en contra del COVID-19. Asimismo ha mandado cientos de centros escolares a recibir sus clases en línea. Hemos tomado etapa de cuarentena, restricción vehicular, han quedado cientos de familias nicaragüenses desempleadas. Juntos te invito a que te unas a esta campaña, te queremos vivo. Han quedado cientos de familias desempleadas, familias nicaragüenses que hoy en día luchan para salir adelante. Esperamos que este comunicado llegue a todas las partes de Nicaragua y que juntos prevengamos. Mi lucha ha sido desde esta trinchera, he estado enviando diversos videos para informar a mi nación. Ante la pandemia en Costa Rica, muchos de los exiliados se encuentran en vulnerabilidad debido a que alrededor de 30.000 han quedado sin techo y sin comida en el vecino país del sur, según organizaciones defensoras de derechos humanos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.